Yo nunca dije que iba a ser el mejor streamer del mundo, yo dije, va a ser el stream más random que hay Si para usted no es random que Blitz esté con Isabel Aladera Para mí sí, marica esa vieja la pan para allá Y estuvo en una misma polémica igual que Blitz, o sea, juntar esos dos Para eso es una bomba Hiroshima, solo que no sé No sé qué quiere la gente, vean, les voy a decir algo, eso juntalo, de verdad Nadie hubiera podido, nadie, real, un Kaizenath De pronto lo junta, pero eso es difícil O sea, realmente uno tiene que tener buenos contactos Tiene que tener una buena conexión con las personas Para uno poder llegar a hacer algo así Entonces para mí era una bomba, para mí eso era una bomba Era algo raro, la verdad Y no, y la verdad papi, hablando claro El stream estuvo muy chimba, yo me parché, yo lo disfruté mucho Y no solo me parché y lo disfruté, sino que también Gonorrea Creo que a la gente le gustó Y ese es el verdadero stream Ese es el verdadero stream Pongamos, porfa, que hay mucha gente intensa ahí Es lo que yo le digo con la rata socio O sea, papi, uno está hablando, está parcha hablando con la gente Están ahí y otra cosa como que Pongamos, yo les voy a explicar A la gente, baneado, véanlo, véanlo como cayó este Gracias a Dios Fer Chopa, se llama este ratón Cayó pero Redondito esa chucha Vean, yo les voy a explicar cómo funciona El streaming Porque yo sé que a la mayoría toca entrenarlos Porque yo sé que estamos en un proceso de crecimiento Si me entiende, entonces yo les voy a tratar de explicar a ustedes cómo funciona el streaming Para que ustedes sean unos buenos espectadores Si me entiende Entiendo y comprendo perfectamente que sean nuevos en el streaming Que estén llegando Eso está pasando hace mucho tiempo Bienvenidos sean Pero el streaming funciona de una manera totalmente diferente a lo que funciona un video en TikTok Lo que tú estás haciendo es reflejo de que eres un niño de 10 años Y yo ya he puesto ejemplos varias veces Pero te pongo el ejemplo más normal Es como cuando tú vas en el carro Con tu mamá Y estás a punto de llegar al parque de diversiones Y estás detrás de tu mamá diciéndole cada 5 minutos Mami ya llegamos Mami ya llegamos Mami ya llegamos Por más que tú le digas mami ya llegamos Eso no va a cambiar el hecho de que ustedes van a llegar al mismo momento y a la misma hora Pero el niño se desespera Si me entiende Si yo acabando de prender stream y apenas estoy parchando ¿Por qué se desesperan porque haga algo? Si queda todavía un stream largo por delante Si me entienden Entonces eso es lo que desanima uno a hacer directos Como que pereza otra vez esta rata socio Tranquilos papi ya va a llegar el momento Tómese un horado El gripa weón Un tinto Vamos a bajarle dos Eso que tú estás poniendo Reacciona a este tema ¿Sabes que yo ya el tema no voy a reaccionar? Ya vayan dígale a Sammy A Steven A otro que reaccione Yo ya ese tema no voy a reaccionar Ahorita lo escucho yo solito Porque es que papi Es chimba que todo fluya Así funciona Que chimba que todo fluya Y mucho más cuando uno prende stream Para hablar con la gente Ni quieras Apenas prendí Digo no rea La mitad del chat igual Que hijo de putas triple ratas Real No los quiero Eso es lo que quieren ustedes No los quiero Real Yo no quiero rata acá No quiero niño acá No me interesan Ah weasco Pero yo soy Y se me vale un puto culo Pa Usted una rata Y no quiero ratas En mi canal Pa Vaya a un canal Donde valoren las ratas Donde los quieran Aquí yo no quiero ratas No me No me caen bien No los aprecio Me estresan No me caen bien